Música Justo saludarles amigos en este sábado 15 de junio y justo también es el Salmo 15. Señor, mi vida está en tus manos. Protégeme Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Por eso se me alegra el corazón y el alma. Y mi cuerpo vivirá tranquilo porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Señor, mi vida está en tus manos. Mi vida está en tus manos. También esto nos recuerda la frase de Jesús en la cruz. En tus manos encomiendo mi espíritu. Señor, mi vida está en tus manos. Es decir, está la confianza de que estoy en sus manos. Y por eso me deposito en ellas. Sé que estás aquí. Sé que estás conmigo. Es esa certeza de que Dios me acompaña. Mi vida no es un vaivén. Mi vida no es un viento que sopla por todos lados y me lleva por todos lados y no llega a nada. No. Mi vida está en tus manos. Tú tienes un proyecto para mí. El dolor, la dificultad, el fracaso que hoy me sucede no es casualidad. Hay un proyecto que tú tienes, Señor. Por eso en nuestra vida estamos todos definitivamente invitados a tener la certeza y confianza de que estamos en las manos del Señor. La certeza y la confianza de que nos podemos tomar de su mano, Él nos guía, Él nos lleva y nos orienta. ¡Gracias!